Ya, ya, ya me imagino Bueno, pues Me ha dado un gustazo hasta aquí En nuestra segunda casa Porque esta es como nuestra segunda casa Así que, de nada Me ha dado y veo que Hasta aquí que el gato tiene una buena noche hoy Bueno, nada, vamos a pasarlo bien Que se trata La fiesta y Y la música, pues Es para eso Para divertirse, para bajar bien Para olvidar un poco el día a día Los canciones diarios Nada, es lo que vamos a intentar nosotros Como nosotros, pues Nada, que echemos aquí un buen rato Que hoy es sábado y que la noche Espero que sea buena Así que, os invitáis Desde sal нее y que la noche Y de nada Es para hacer un solo Pero me plaza tan de morir No es que alguien que le iba a vivir No es que alguien que le iba a vivir Digo que no hay lugar en una niña En el boulevard de los sueños rotos Pasan de largo más terremotos Y hay un tequila por cada lugar Pongamos que no se sienta el piano Y no lo hubiera Y no pide un arco Y un cofre a cada uno de sus vidas Se escapó de una tarde de amor Y un peligro de alcohol de noches en verdad Se escapó de una tarde de amor En el boulevard de los sueños rotos Y un peligro de alcohol 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!